La Unión General de Trabajadores. En casi todos los países, el movimiento propiamente obrero sindical y el movimiento socialista, aunque con cierto enlace, han sido obra de hombres diferentes. Los organismos de resistencia, labor casi exclusiva de obreros. Los partidos socialistas, labor en mucha parte de obreros, pero en tanta o en más de hombres de las profesiones liberales. Lasalle, Liebknecht, Glesde, Lafargue, Deville, Jaures, Baylant, Costa, Turati, Ferri, Ingman, Adler, Brousse, Van Kohl, Toelstra, Cornelissen, Van Beveren, De Paepe, Van der Velde y muchos más, son o eran médicos, ingenieros, abogados, periodistas, profesores. Pero en España el Partido Socialista y una considerable parte de la organización de resistencia desde hace años la más considerable, firme y orgánica, son obra de unos mismos individuos. Como que aún hoy Iglesias es presidente del Comité Nacional del Partido y del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores. Por esto en ocasiones muchos confunden ambas cosas, que son distintas, aun cuando, y como es lógico, el Comité de la Unión esté siempre en manos de socialistas significados. Estas líneas harán ver las diferencias. Aceptada por muchas sociedades obreras de resistencia a la iniciativa de los centros obreros de Mataró y Barcelona, en esta población se celebró el Congreso en que se constituyó la Unión, los días 13 a 14 de agosto de 1888. Hasta 29 delegados representaron 40 sociedades. Iglesias representaba las 11 secciones que constituían la Federación Tipográfica. Se aprobaron unos estatutos cuya síntesis es Reunir en un organismo las sociedades y federaciones de oficio Crear nuevas secciones y constituirlas en federaciones nacionales de oficio Mejorar las condiciones del trabajo Crear un comité nacional, con una cuota para su sostenimiento Celebrar un congreso cada dos años Mantener relaciones lo más estrechas posible con las organizaciones análogas de los demás países y practicar con ellas el principio de solidaridad Para mejorar las condiciones del trabajo se apelará a la huelga bien organizada, apoyándola a todos moral y materialmente, y se recabará de los poderes públicos reformas legislativas. La Unión General no profesa principio alguno político Así admite en su seno a todos los obreros y a todos los organismos de resistencia que acepten sus estatutos y los acuerdos de sus congresos y los cumplan La Unión General, en manos de los socialistas que la crearon y que la dieron siempre vida, iba a ser lo que fue la Asociación General del Arte de Imprimir y luego la Federación Tipográfica Terreno adecuado para trabajar por las ideas socialistas y fuerza considerable que utilizar cuando coincidieran los anhelos o las protestas del partido y de la Unión, que habría de ser siempre que estuviese en litigio el interés obrero He aquí en números el desarrollo de este organismo Mientras el comité residió en Barcelona, le presidieron Quejido primero y luego reoyó, ambos significadísimos socialistas Desde que se le trasladó a Madrid le preside Iglesias Y en Madrid fue secretario del comité, García Quejido y ahora lo es el ex concejal socialista Vicente Barrio, 1918